familia bienvenidos a este nuevo episodio de esta serie en profetas menores no porque sean chiquitos sino por la como la serie dice son libros pequeñitos pero grandes mensajes y tengo el privilegio de sumar dentro de dentro del line up de predicadores de esta serie que Dani Ávila tuvo a bien repartir a administrar las porciones él siendo el maestro de antiguo testamento en el seminario y dentro del tema pude seleccionar y preparar el capítulo 2 de Oseas por lo que tiene estudiante ahí vea capítulo 2 de Oseas que vamos a vamos a leer y vamos a estudiar juntos en esta en esta hora y es un texto duro realmente los que ya caminaron panoramas se acuerdan el contexto lo vimos en esta en esta serie en la que vimos rápidamente en un mensaje cada libro de la biblia sí pero quiero poner delante esta esta porción que es sumamente especial es dura pero sumamente esperanzadora si estás ahí en Oseas capítulo 2 dice así en ese día llamarán a sus hermanos a mí mi pueblo y a sus hermanas llamarán Ruhama Ruhama que es la las que yo amo y dice versículo 2 pero ahora presente encargos contra su madre Israel porque yo porque ya no es mi esposa ni yo soy su esposo díganle que se quite el del del rostro el maquillaje de prostituta y la ropa que muestra sus pechos de lo contrario la desnudaré por completo como estaba en el día en que nació dejaré que muera de sed como en un desierto desolado y árido no amaré a sus hijos porque nunca porque fueron concebidos en la prostitución su madre es una prostituta descarada y quedó embarazada de una manera vergonzosa dijo iré tras otros amantes y me venderé a cambio de comida y agua y a cambio de ropa de lana y de lino y también a cambio de aceite de olivas y bebidas por esta razón la acercaré con espinos cerraré su paso con un muro para que pierda su rumbo cuando corra tras sus amantes no podrá alcanzarlo lo buscará pero no los encontrará entonces pensará mejor me será volver a mi esposo porque con él estaba mejor que ahora ella no se da cuenta de que yo fui quien le dio todo lo que tiene grano vino nuevo aceite de oliva hasta le di plata y oro pero ya le ofreció todos mis regalos a baal sin embargo ahora le quitaré el grano maduro y el vino nuevo que generosamente le di en cada cosecha le quitaré la ropa de lino la lana que le di para cubrir su desnudez la desnudaré por completo en público a la vista de todos sus amantes nadie podrá librarla de mis manos pondré fin a sus festivales anuales celebraciones de una nueva y en sus días de descanso todos sus festivales establecidos destruiré sus vides y sus higueras las cuales según ella le dieron sus amantes dejaré que crezcan hasta que se conviertan en espesos matorrales de los que sólo los animales salvajes comerán su fruto la cat y la castigaré por todas las ocasiones en que quemaba incienso a las imágenes de baal que se ponía aretes y joyas y salía a buscar sus amantes olvídense olvidándose de mí por completo dice el señor pero luego y es algo impresionante volveré a conquistarla le llevaré al desierto y allí la hablaré tiernamente le devolveré sus viñedos y así convertiré el valle de aflicción en puerta de esperanza allí se me entregará como lo hizo hace mucho tiempo cuando era joven cuando la liberé de su esclavitud en egipto al llegar ese día dice el señor me llamarás esposo mío en vez de mi señor se creemos eso en igual en la serie lo que dio saca las dificultades me llamarás mi ishi mi amado y no mi baal mi señor o israel yo borraré los muchos nombres de baal de sus labios y nunca más los mencionarás en ese día haré un pacto con todos los animales salvajes y las aves de los cielos y los animales que corren sobre la tierra para que no te hagan daño quitaré de la tierra todas las armas de guerra todas las espadas y los arcos para que puedas vivir sin temor en paz y en seguridad te haré mi esposa para siempre mostrándote rectitud justicia amor inagotable y compasión te seré fiel y te haré mía por fin me conocerás como el señor en ese día yo responderé dice el señor le responderé al cielo cuando le responderé al cielo cuando clames por nubes y el cielo contestará a la tierra con lluvia entonces la tierra responderá a los clamores sedientos de grano y de vidas y de olivos y a ellos a su vez responderán jerrel que significa dios siembra y en ese tiempo yo sembraré una cosecha de israelitas y los haré crecer para mí demostraré amor a los que antes llamé no amados y a los que llamé no son mi pueblo yo diré ahora son mi pueblo y ellos responderán tú eres nuestro dios déjame orar señor ayúdanos y bendice la exposición de tu palabra a un pueblo infiel de un dios fiel que tiene un objetivo puntual al conquistarnos ayúdanos a conocerte más en el nombre de jesús amén si quiero empezar con un con un mensaje que recibí esta semana por cuestiones de confidencialidad sabes siempre adecuó los nombres a mar y pepe si así que le llamaremos maria está a esta chica que me escribe y quiero que pongas atención un poquito a su narrativa y lo que ella cuenta dice me llamo mar y soy de una joven de 26 años y mi corazón cambió radicalmente cuando entendí a raíz de una relación adúltera que mantuve que yo irrespetaba a jesús yo asistía a la iglesia participaba y creía amar a jesús pero caí en el pecado y mi forma de pensar en ese entonces era me arrepiento y listo hago un par de cosas buenas y ya estoy bien y yo vivía por obras yo era mi propia justicia y no entendía la gracia me apartaba de jesús porque pensaba que mientras hacía cosas buenas era salva y si no las hacía pues no lo era veía jesús como si si claro él murió por nuestros pecados pero sólo era una fachada yo me sentía segura cuando en teoría hacía las cosas bien así manejaba mi fe pero cuando leí esos versos que están en hebreos mis ojos se abrieron y vi que es jesús y sólo jesús quien viene de quien viene la salvación y es su sangre la que nos limpia no nuestras obras cambié y me dije que nunca que nunca me podría separar del señor porque yo no quería pisotear a jesús y yo ya valoraría en mi vida su sacrificio fue de allí que por primera vez sentí dolor por mi vida entera de pecado y cuando con el corazón le pedí a dios que me limpiara que necesitaba un salvador porque yo estaba enferma y yo misma no podía salvarme más por obras buenas que yo hiciera pero había una voz que me decía que tú ya no tienes perdón es muy tarde para ti tú tuviste la oportunidad y la desechaste me dan a mi mente como 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 dejé de ir a la iglesia y de seguir en esta relación adúltera como preferí estar en eso a la edad de 19 años empecé empecé a sufrir de muchos pensamientos relacionados con la blasfemia contra el espíritu después de que leí sobre eso en la biblia eso me causaba mucho miedo tristeza y ansiedad sus pensamientos me acosaron un año de mi vida a la edad de 21 años luego de haber sufrido eso encontré un trabajo en mi carrera estaba tranquila y ya sus pensamientos no estaban asistía a mi iglesia me sentía bien pero al pasar casi 10 meses de un momento a otro me involucré con un hombre casado quien era mi jefe y en una ocasión él conversando conmigo dijo en chiste que yo podría estar embarazada por obra y gracia del espíritu santo yo en ese momento me sentí mal porque recordé hace que la blasfemia contra el espíritu santo pero no le dije nada mientras él seguía hablando yo pensé en decirle que estaba mal pero no hice nada al cerrar la llamada me pregunté y si ahora sigue cometido el pecado imperdonable la blasfemia contra el espíritu y todo eso pero no podía evitar la pregunta y ella y él incluso me preguntaba ay mari tú siempre piensas que todo lo que haces es un pecado imperdonable interesante como él estaba en una relación adúltera y estaba pensando en otro pecado imperdonable en vez del que se podía arrepentir dice pero me dije que eso por un momento yo quería seguir en esa relación pero hoy día me entristece mucho saber que no defendí al espíritu de ese comentario tan feo y peor preferí seguir la mala relación con la persona que expresó de esa manera del espíritu santo ya han pasado tres años desde que terminé esa relación mi vida cambió y he mantenido y me he mantenido con cristo hasta ese momento porque yo entendía que esa vida no tenía sentido yo no quiero seguir volver a ser parte del mundo nunca más en mi vida pero siempre viene para mí esta pregunta soy o no soy imperdonable mensajes así recibimos seguido y la esencia lo digo con mucha compasión pero en esencia les respondo que creo que no conoce a jesús al jesús verdadero porque si lo que tú hiciste no tuviera perdón en mano vino jesús sí y sobre todo en temas como ella le digo mira creo que ni siquiera entiendes bien qué significa blasfemar contra el espíritu santo porque repito en la narrativa ella no tenía problema con mantenerse en una relación adúltera con un hombre casado pero si tenía problema con blasfemar el espíritu santo y repito es esas incongruencias que comunican un tema de que ni siquiera entiendo bien lo que estoy haciendo o lo que me tiene condenada o culpable pero el sentir es el mismo no conoces a jesús porque si le conocieras sabieras estará consciente y abrazaría la realidad de que es justamente por ti por mí porque en jesús tuvo que venir a morir en una cruz y decir consumado es por los infieles por los adúlteros por los que menosprecian por los que se olvidan por los que se alejan dice ella por los que tienen una relación bastante enfermiza con dios un dios que ni siquiera conocen por lo que vamos a ver en esta hora cuatro puntos en capítulo 2 de óseas vamos a ver número 1 infidelidad búsqueda correcta fuente equivocada del 1 al 6 y el 8 después vamos a ver consecuencias no es una amenaza es una advertencia versículos 7 9 y 12 y después avanzaremos con el medio el íntimo desierto en el que Dios trata con nosotros y terminaremos con un objetivo conocer al señor conocer al señor así que vamos a arrancar infidelidad es una búsqueda correcta pero en la fuente equivocada si te ponen atención al versículo 2 el versículo 1 es la el puente la transición entre capítulo 1 y capítulo 2 en esta promesa de restauración cierto capítulo versículo 2 empieza con este cargos en contra de israel si me encanta como aquí habla de su madre israel para los que estamos en apocalipsis viendo cerca de la de la madre del del mesías no como maría que hablamos de eso en 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 apocalipsis la referencia o la imagen de apocalipsis que habla de la madre del redentor como israel este pueblo del cual habría de venir el mesías pero me gusta como como hay cargos puntuales si te das cuenta algo algo hablaba con incluso con mi esposa cuando cuando tendemos a en arrogancia ciega a juzgar a dios y estar peleado con él en términos formas y modos e incluso nos ponemos a nosotros en el lugar de juez y a dios en el lugar de los acusados como que él tiene que demostrar su veracidad y su justicia lo triste de esto es de que estamos tan perdidos que estamos jugando el deporte equivocado porque en la biblia hace poco leí una hermanita publicó esto que me encantó decía llevo unos días leyendo la biblia y he encontrado muchos errores puntos suspensivos todos de ellos son míos si porque la biblia tiende cuando la lees con los ojos abiertos de parte de dios a darte cuenta que nosotros somos lo que como decía esta chica hemos ofendido a dios y los cargos son aquí puntuales en esta relación de esposo y esposa en la cual se la esposa decide dejar a su esposo si y abrazar esa identidad de que ya no tengo relación con y los cargos son puntuales ya no funges ya no funges como 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 esposa si y deja de maquillarte y de enseñar para venderte esta esta este truecle comercial que que tenemos en entregar nuestros ojos nuestra voz nuestro tiempo nuestros recursos en algo a cambio de lo que nada más dios puede dar dar si y es duro la porción porque habla de habla de consecuencias que vamos a ver justamente en el punto número dos consecuencias y quiero aclarar algo porque aquí no es un tema de de no pero es que porque dios como que nos amenaza realmente dios no nos amenaza él advierte como alguien a quien amas que le sabes que mira cuidado abstente de esto porque esto te va a hacer daño no no es un rollo de pero pero me estás amenazando no te estoy advirtiendo porque no quiero que sufras eso y las consecuencias y viene y vienen fruto de menospreciar la instrucción el versículo 3 nos va a dar algunas si total destrucción te quedarás sin nada si y en tu mejor momento será como un desierto si ponen atención lo que dice el 3 te desnudaré por completo como el día en que naciste dejaré que mueras de sed y como en un desierto desolado y árido ya estaba creyendo que estaba bien pero lo que dios veía y lo que ella iba a experimentar era este desierto desolado y árido ahora no no es no es nuevo esto hay una en este momento que en tu mejor momento será como un desierto moridas de sed no es nuevo chécate lo que lo que dice esta persona llamada norma jean si dice para mí pues he intentado ser feliz registraba ella en una entrevista a uno de sus psicólogos he intentado ser feliz pero sólo pasa por momentos algunas veces cuando trabajo y creo que soy muy feliz pero generalmente no soy feliz si tengo que describir cómo me siento generalmente generalmente soy miserable ahora si tú lees esto y dices no esta persona lo escribió una persona emo depresiva y horrible en todos los niveles de adentro hacia afuera y que por la vida le ha tratado mal verdad y que no le va bien y que por eso escribe pues que es generalmente miserable bueno el tema es que esta mujer que te dije norma jean morterson el tuyo la conocemos como malin monroe si el sex símbolo más grande que dio el siglo pasado estábamos escuchando apenas un tema biográfico de ella en la familia en en días pasados y es interesante como esta esta mujer uno los repito el símbolo sexual es una de las mujeres más hermosas que el siglo pasado registró ella ella registra esto soy generalmente miserable si por lo que en toda esta tendencia está en el mundo vendiéndote dinero reputación fama la celebridad el tener el poseer el adquirir el el experimentar como el como el como el becerro de oro de esta generación bueno alguien que que no acabó bien lamentablemente muriendo tengo entendido a los 36 años teniéndolo todo lo que muchos están buscando tener afuera dice soy generalmente miserable ahora no es no es nuevo esto y no es antiguo a nivel de malin monroe la realidad es que el salmista en el salmo 32 lo dijo siglos atrás mientras calle se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor mi mejor temporada verde se volvió en sequedades de verano sí y este engaño este adulterio de esta de esta de esta referencia a la esposa de oseas 2 es un engaño activo no 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 es un engaño accidental ahora está estoy conmigo en esta temporada de que tome responsabilidad porque todo es culpa de otros no y es ese tema de qué pasó no no sé estoy cómo se cayó esto no pues yo no fui y ayer por ejemplo que lo disciplinaba por un tema que su mamá le encargó y él y él prefirió ocuparse en otras cosas antes de atender él decía es que no fue mi intención y le dije bueno es que el punto es de que si fue tu intención no fue tu intención menospreciar a mamá pero fue tu intención el ocuparte de ti antes de lo que se te había pedido sí porque lo que amas tu corazón está inclinado a verdad estaba viendo ahorita un una publicación me dio como mucha ironía pero es cierto dice si tu hijo se aprendió seis bailes por medio de tiktok esta temporada de pandemia y no puede aprenderse un elemento en su clase que le que ve también en pantalla el problema no es la clase el problema no es el niño el problema es la atención porque a lo que amas y te importa le dedicas y le prestas atención y en este caso le engaño el versículo 5 nos va a decir que es activo si es lo que dice su madre es una prostituta descarada si y dice y dijo iré tras otros tras otros amantes y me venderé a cambio de comida si es interesante es un que es un cambio a eso es un engaño activo iré o sea literalmente es voy a comprometerme a ir tras otros amantes me encanta tú vas tras de algo siempre desde los puritanos y teólogos de de mucho respeto hasta john piper en la era moderna y compañía de otros nos encontramos con este común denominador de tú y yo somos adoradores vamos atrás de algo veneramos algo seguimos algo la única pregunta es a quién si y en este caso dice iré tras otros amantes y me venderé si me daré a cambio de es un intercambio comercial me venderé a cambio de y en lista una cosería de cosas de verdad el versículo 8 bueno el versículo 5 y 6 si dice el 5 termina diciendo a cambio de lana comida agua ropa de ropa de lana y lino también a cambio de aceite de oliva y bebidas curioso porque son cosas que ya tenía en con su esposo si versículo 8 nos va a decir ella no se da cuenta que yo fui quien le dio todo lo que tiene grano vino nuevo aceite de oliva hasta le di plata y oro pero ella le ofreció todos mis regalos a baal por eso vienen más consecuencias versículo 6 puertas cerradas versículo 6 confusión dice tu biblia y por esta razón le cerraré le acercaré con espinos cerraré su paso con un muro para que pierda su rumbo si versículo 7 frustración e insatisfacción cuando corra tras sus amantes no podrá alcanzarlo los buscará pero no los encontrará si y esa esa es esas tres cosas puertas cerradas confusión y frustración e insatisfacción van a ser la causa de que mentalmente considere regresar a casa si aquí te puse entre paréntesis en su mente ella pensará dice el versículo 8 si versículo 7 al final entonces pensará mejor me sería volver a mi esposo porque con él estaba mejor que ahora ahora es interesante porque porque es un volverte a dios por conveniencia sumamente chafa pero lo curioso y lo que le hace todavía más chafa es que es una idea solamente filosófica no práctica si por eso dice pensó no se volvió es este tema de tuve una entrevista esta semana con un con un pastor puertorriqueño y hablábamos de esto de gente que y lo hemos hablado en horizonte muchas veces gente que verdaderamente le duele su circunstancia como para pedir ayuda pero no para comprometerse no para tomar las acciones apropiadas no para seguir el consejo no 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 yo yo lo voy a arreglar a mi manera bueno te pareces mucho a la prostituta a la que a la que oseas fue llamado a casarse y que perseguía sus amantes si y la consecuencia de nada más arrepentirte filosóficamente si es puntualmente del 9 al 13 y lo puedes leer ahí porque es durísimo quitar el grano le quitaré la ropa la desnudaré no 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 podrá nadie podrá librarla de mis manos si pondré fin a sus festivales celebraciones a sus días de fiesta destruir sus vides todo eso viene como una es como la esencia del pecado que en este caso la vida nos va a decir en el versículo 13 olvidarse de dios si por eso proverbios ahí te aparece la nota y múltiples veces del 1 al 7 repite pon atención inclina tu corazón no las dejes no las pierdas de vista no se separen de ti póntelas todos los días guarda en tu corazón déjalas caer en lo profundo de tu corazón porque la esencia del pecado es olvidar a dios el resto es nada más un colateral yo definiré algo para los que son nuevos o están apenas caminando con nosotros esto olvidar se traduce como son tres elementos que se entiende como olvidar en el hebreo original olvidar lo que pasó si ella lo comunica incluso no se daba cuenta de que de quien tenía el sustento era de su esposo si se olvida o se olvida de eso por eso salmo 103 dice múltiples veces bendice alma mía el señor y no olvides ninguno de sus beneficios porque él es quien rescata sana saca llena de fidelidad y es interesante si dos de se dejar atrás olvidé mí y es como como construir a las llaves de algo cuando cuando se te olvida algo que no es esencial y cuando dios se vuelve algo no es esencial se vuelve nada más un accesorio hay problemas serios y riesgos mortales y tres estar ajeno a por eso por eso dios le dice ya no es mi esposa ni yo soy su esposo ya ya se ya se volvió ajena a mí si ahora recuerda que todo este me voy a volver a dios es en su mente por eso jesús diagnostica puntualmente este pueblo de labios me honra pero su corazón está lejos de mí y ahí llevo yo en esto estoy cumpliendo mi rumbo a mi décimo año de pastor más otros tres cuatro en el ministerio y es impresionante la cantidad de gente que pide ayuda y no está dispuesto a dar los pasos prontos para ponerse en el carril de andar en esa ayuda si dicen que jesús es dios dicen que quieren hacer las cosas bien dicen que van a hacer caso al señor pero pero se van tras el engaño de su propio corazón lo que nos va a llevar al tercer punto que es el medio el íntimo desierto porque dios incluso ante esta ante esta pudredumbre de infidelidad va a mostrar su amor para contigo y para conmigo si reciclo 14 al 19 porque muchos tienen estaba leyendo esta semana de acerca de wildness de estas de los desiertos muchos le tenemos miedo o nos incomodan los desiertos verdad hasta hasta que conoces que muchas de las mejores obras de dios son en los desiertos si que es justamente donde dependemos necesitamos somos más sensibles menos distraídos desesperamos somos guiados somos protegidos somos dirigidos por dios ahora si no me crees no tienes que hacerlo pregúntale a moisés a david a elías incluso el mismo jesús y verás lo que pasa en los desiertos y en este caso como ya vimos en la serie lo que dios saca las dificultades en los desiertos puede ser que tú y yo seamos conquistados si mi problema con el niño cristiano que cree que crece en la casa cristiana ya sabes toda la economía si y que crece religiosamente domesticado o amaestreado pero espiritualmente muerto es que sabe del reino de dios pero no lo ha conquistado a él porque eso el ser conquistado muchas veces las más tristemente disfrutablemente para los que hemos pasado por ahí pasa en los desiertos si dice versículo 14 pero luego volverá a conquistarla como la llevaré al desierto y allí le hablaré tiernamente lo hemos hablado en la serie lo que dios saca las dificultades los problemas y las crisis son el megáfono de dios para hablar un mundo de sordos si dios habla tiernamente y a veces el problema es que necesitamos que dios nos lleva a circunstancias que de plano tenga aquel que apagar todos los switch de otras voces para poder voltear la mirada a él si cuál es el fruto restauración bueno ya habla de escuchar a dios restauración él me encanta el versículo 15 dice convertir el baño de aflicción en una puerta de esperanza me gusta eso si el valle de acordes alguna versión es que esa aflicción lo volveré puerta de esperanza y lo que la consecuencia de tu pecado y las heridas causadas van a ser la esperanza para otros que puedan ver cómo dios trató contigo y puedan corregir a tiempo advertir y andar con esperanza si total entregas otro fruto ahí versículo 15 dice se me entregará si identidad renovada serás ya le dirás a dios mi amado mi ishi pero no 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 es menospreciando no es no es ya ya no me llamará señor si no me amado no sino que al tú amar a dios entiendes que eres el señor como tal hasta entonces nada más es una idea filosófica como me voy a volver porque si él tiene razón pero es cuando verdaderamente le amas y le conoces que entiendes que él es el señor el tema dios te va a mostrar evidencias de rectitud justicia amor inagotable y compasión versículo 19 todo esto con un objetivo puntual que conozcas a dios dice el versículo 20 dice así y es sumamente interesante te seré fiel y te haré mía y por fin conocerás me conocerás como el señor por fin el objetivo de todo lo anterior tiene que ser conocer a dios porque porque es la salvación juan 17 3 en esto consiste la vida eterna en que te conozcan a ti el único dios verdadero y a jesucristo a quien has enviado ayer lo veía en mi tiempo con dios en segunda de pedro si quieres hacer una nota y una pausa ir a segunda de pedro segunda de pedro 1 versículo 2 dice así que dios les dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de dios y de jesús nuestro señor quieres recibir y experimentar más gracia y paz de parte de dios es directamente proporcional al que tú crezcas en el conocimiento de dios y del señor jesucristo si porque es la salvación dice juan 17 3 si le decía señor pero no era en tu corazón pero cuando él te salva le conoces como el señor dios y quiero aclarar esto porque es el tema que la que hablaba también con esta chica y repito para efectos del caso mari si dios no te perdona por la elocuencia de tu perdón o las lágrimas derramadas o por tu equilibrar como decía hacer obras buenas mucho menos por tu ya no pecar dios te perdona porque te ama y se pone en la mesa una nueva y una loca relación con la cual dios nos creó una relación con él si primera con dios 1 8 dios nos llamó a comunión con jesucristo a una relación no una religión sino una relación en la que nos en la que andamos con él por eso incluso hace un tiempo que hablaba con marco acerca de un caso de la iglesia le decía yo pero tú crees que salvo porque mi tema es de que hay gente que ciertamente dice que jesús es el señor pero vive como él siendo su propio señor si dios nos llama a comunión con jesucristo si y entonces conoceremos la imagen del dios invisible no puedes conocer a dios si no andas con jesús la relación como termina en que dios nos va a decir ahora son mi pueblo y sus redimidos diremos y tú eres nuestro dios es justo lo que segunda de pedro lo que primera de pedro 1 verón 2 del 8 al 10 dice tropiezan porque no obedecen a la palabra de dios y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado el destino de destrucción está preparado para aquellos que no obedecen a dios porque no andan con él y por eso su andar es tropiezo y tropiezo y tropiezo y tropiezo tropiezo no viene por la tentación de afuera es lo que estimula tropiezo viene porque adentro no hay una relación de obediencia si esta es la parte que ya hablamos de esto cada vez que la isla veas obedecer vínculo con confiar lo hemos hablado aquí múltiples veces fe es el casi no sea ese y confiar creer en la palabra de dios actuar acorde con ello sin importar cómo me siento porque dios promete un buen resultado dice el versículo 9 pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido son sacerdotes del rey una nación una posesión santa nación exclusiva para dios por eso pueden mostrar a otro la bondad de dios lo que somos reina valera sabemos dice para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable la netv dice por eso pueden mostrar a otros la bondad de dios pues él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa antes no tenían identidad como pueblo o seas dos al principio pero ahora son pueblo de dios antes no habían recibido misericordia pero ahora han recibido la misericordia de dios lo loco de oseas y es uno de mis libros favoritos es es que cuando tú lees el antiguo testamento y te saca de onda lo lo infiel lo tercos lo necios lo lo olvidadizos lo distraídos lo adúlteros lo infieles lo lo viles que son los los hebreos contrastado con lo fiel lo lo amante lo poderoso lo redentor lo 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 que procura lo perfecto lo fiel lo consistente que es dios tiene dos opciones decir como no no es que esos israelitas estaban chafísimas o conectarte y decir gracias dios por el antiguo testamento porque si esto fuiste para ellos y ahora en cristo yo soy parte de tu familia tengo una esperanza gloriosa no por mí echarle ganas porque yo soy la esposa de oseas y más si por lo que quiero terminar con la red de este mensaje recuerda entiende deja que cambie tu vida si recuerda el objetivo y vida eterna es conocer a dios por medio de jesús andar con él no es hacer cosas cristianas no es venir a la iglesia no el desafío más grande en esta temporada de cuarentena para ya que la iglesia no está poniendo un lugar en el que nos podamos congregar regularmente como lo hacíamos antes es que esta temporada de cuarentena está exponiendo verdaderamente si tenías una relación con jesús o tenías una relación con la iglesia de jesús si recuerda el objetivo de la vida eterna es conocer a dios por medio de jesús entiende la verdadera restauración no es el hecho de dejar de pecar sino es es de adiós regresar con el andar y a él amar si y deja que cambie tu vida recuerda los síntomas total destrucción si te quedas sin nada en tu mejor momento se vuelve un desierto puertas cerradas confusión frustración e insatisfacción si no te quedes ahí cuando experimentas los síntomas no te quedes ahí pide a dios que envíe el desierto que sea necesario pero con él y humillémonos ante él cuidando de no querer que él nos salve por nuestra comodidad sino para que podamos dar gloria a su nombre y mostrar a otros su bondad las más de las veces que tú clamas a dios que te salve por el motivo equivocado por eso sigues tropezando porque dios no está comprometido con tu sentir bien sino con su gloria y cuando tu sentir bien es su gloria entonces ya estamos jugando el deporte correcto así que déjame ver porque sé que sé que aquí hay ahora sí que junto conmigo habemos muchos que nos podemos identificar lastimosamente más con la con la prostituta esposa de oseas que con el pueblo redimido y restaurado y por lo que quiero extender la invitación para ti que me estás viendo si estás escuchando este mensaje si es tu caso y esos síntomas son los que tú experimentas y quieres volverte a dios por el motivo correcto permíteme guiarte en una oración y repítela después de mí para que puedas tú poner en palabras lo que tu alma ya quiere decirle a dios para que puedas abrazar el comprometerte con lo que sea necesario con él en él para él y ver la restauración que solamente le pueda hacer porque si es tu caso ahí es donde estás si estás escuchando esto en el en el en el trayecto o en casa o en la oficina repite después de mi señor ahora entiendo que te decía dios pero sin conocerte yo reconozco que yo soy esa esposa prostituta descarada pronto para olvidarse de quién eres pero creo firmemente que jesús fue enviado a vivir la vida que yo no podía vivir y morir la muerte que yo merecía morir y hoy creo y me rindo a él como señor y como rey y dispongo mi vida en tus manos para que hagas con ella lo que te plazca para que otros puedan ver tu bondad y tu gloria inclina mi corazón a ti y sálvame porque es a ti a quien necesito o lo entiendo y dame un corazón que te ame en el nombre de jesús mi rey y mi salvador amén y por los demás señor que están viendo esto gracias por recordarnos de que se trata esto líbranos señor ayudan estórbanos cuando volvamos nos queramos volver religiosos distraídos y ser más creer que estamos bien contigo por lo que hacemos no por lo que tú hiciste por nosotros y recuérdanos señor en gracia recuérdanos el recordarte y quién eres y volvernos a ti rápido en el nombre de jesús amén iglesia nos vamos por acá el domingo yo les bendiga